Hola, estamos en Colombia Plast, es su empaque 2018, estamos con Juan Camilo Estefan, director del departamento de sistemas del ICIPC y quien lidera el laboratorio de internet de las cosas del instituto. Buenas tardes Juan Camilo, Juan Camilo queremos que nos comentes que está presentando el instituto en el marco del evento. Estamos en este momento presentando bajo la plataforma Spirit, que es una plataforma de investigación conjunta que tenemos con el programa Hoferfit y bajo esta plataforma la idea es realizar investigación aplicada en diferentes temáticas, en materiales sostenibles, en internet de las cosas, en economía circular y dentro de esta plataforma tenemos un laboratorio de internet de las cosas en el instituto del plástico y del caucho donde estamos ejecutando proyectos de investigación y hemos desarrollado algunos prototipos, algunas demostraciones. Acá en la feria estamos mostrando uno de ellos, el cual es una botella inteligente. Esta botella inteligente tiene incorporada una serie de tecnologías de internet de las cosas y la idea es ilustrar bajo una misma botella cómo pueden interactuar estas tecnologías y cómo pueden ayudar a la fidelización con los clientes, al monitoreo de variables y a la toma de decisiones como tal. Específicamente la botella que me comentas que están presentando hoy aquí en la feria, ¿qué tecnologías tiene esta? La botella en cuestión es esta que podemos ver en este momento, esta botella tiene diferentes tecnologías una de ellas es la tecnología NFC, el cual está en la parte superior y está en la tapa como podemos ver y está pensada, como es de corto alcance, que con un dispositivo móvil podamos hacer toques sobre esta etiqueta y obtener información de esa etiqueta como tal. Entonces, en este caso, el NFC lo estamos ilustrando como una tecnología para poder mostrar la autenticidad de la botella. Si la botella es auténtica, al hacer toques sobre esta etiqueta nos va a mostrar que es auténtica y si no, nos va a decir que no lo es. Entonces, eso es para evitar el fraude en botellas. La tecnología NFC también puede utilizarse con la mezcla de sensórica o con la mezcla de otros componentes electrónicos. Podemos, por ejemplo, identificar aperturas en la botella y saber si ha sido abierta o no. Ahora voy a hablar de la tecnología QR que vemos acá, que tal vez es muy conocida. Entonces, en este caso, cuando voy a escanear este código QR, la botella adicionalmente tiene un sensor de temperatura y por medio de este código QR voy a poder saber en tiempo real la temperatura de la botella y saber su histograma y saber su evolución en el tiempo. Otra forma de interacción que también hemos ideado para esta demostración, también con el código QR, es para fidelizar a los clientes el uso de bombillas o el uso de diodos LED para iluminar la botella. En este caso, al escanear este código QR, nos va a enviar a un juego de básquetbol. El juego de básquetbol, cuando escogemos el color del balón, porque el juego nos lo va a solicitar, de acuerdo a cuando hagamos una canasta, la botella va a iluminar de acuerdo a ese color. Bueno, para aquí un rosa, voy a iniciar el jueguito. Ahí en el sexto, ya vamos a poder apreciar, miren, como se enciende la botella de ese color. Por ejemplo, vamos a reiniciar y cambiamos de color. Escoge otro color. Un verde. Un verde, listo. Eso, en si estemos. Vamos a ver. Verde. Podemos ver como en tiempo real, al jugar, generamos esa interacción con una botella inteligente. Y se iluminaría de acuerdo a como enciestemos el balón en la siesta como tal. También es posible usar tecnologías como RFID, que nos permite localizar la botella en cualquier momento. Y podemos saber el número de botellas que hay, por ejemplo, en un contenedor. O localizarlo para, por ejemplo, saber si ha sido removido el sitio de exhibición. O si ha pasado por los puntos de pago. O si ha pasado por los puntos de salida. Con el fin de llevar registro y saber dónde están las botellas o el empaque. O cualquier elemento que queramos, pues como tal, hacer el seguimiento como tal. ¿Estas tecnologías son aplicables a cualquier tipo de material? ¿A cualquier tipo de envase? Bueno, obviamente hay que analizar cada caso. Pero sí, realmente es muy flexible la tecnología como se puede implementar. El caso de las señales inalámbricas, como son RFID, NFC. Pueden de pronto tener un poco de interferencia con líquidos. Entonces en líquidos toca mirar un poco, analizar un poco esa parte, pero se puede. Hay soluciones para poder trabajar. En líquidos, en los sólidos hay poca interferencia. Pero sí, es un amplio el espectro en el que podemos trabajar con estas tecnologías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!